Cariño mío, ¿por qué me dejas? ¿por qué te vas? Si sabes bien que yo te di todo mi amor Y ahora vengo yo, Lucianel, reina Inca Cariño mío, ¿por qué me dejas? ¿por qué te vas? Si sabes bien que yo te di todo mi amor Cariño mío, ¿por qué me dejas? ¿por qué te vas? Si sabes bien que yo te di todo mi amor ¿Quién me dice mi madre? Deja de sufrir por ese cholo Déjalo ir y serás feliz bailando salay ¿Quién me dice mi padre? Deja de sufrir por ese cholo Déjalo ir y serás feliz bailando salay Al final me olvido de todo marrano Pégate a mi ritmo bailando salay En un, dos, tres, la escena es mío Déjate llevar con mi baile contagiante Mueve tu cabeza, brito cadera Ese es el bateo, ese es el bateo Que suenen los taquitos Salay, ay, 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 rompiendo taquitos Mueve tu cabeza, brito cadera Y ahora sí Cholito lindo, mi Anañahui, deja tu orgullo Falsas ilusiones son pasajeras, no pierdas tiempo Cholito lindo, mi Yonbozúa, deja tu orgullo Falsas ilusiones son pasajeras, no pierdas tiempo Y me dice mi madre, deja de sufrir por ese cholo Déjalo ir y serás feliz bailando salay Y me dice mi padre, deja de sufrir por ese cholo Déjalo ir y serás feliz bailando salay Si quiere alejarte que te ganó más Mira lo que pierdes a esta mujer Y como una moneda te voy a cambiar Salpando al ritmo de mi salay Mueve tu cabeza, brito cadera Ese es el bateo, ese es el bateo Que suenen los taquitos Sassalay Sassalay Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!